2.4, ambos ejemplares, Constantino y Gran Lucho Dovaño, 2.4, ambos ejemplares. Cedió la partida en la secta de las Válidas para el juego de 5 y 6. Bastante mala para Emerson J, que se quedó en el último lugar. Gran Lucho Dovaño con sucesor y Constantino, ya Constantino por la parte de afuera viene a dominar la carrera. Gran Lucho Dovaño por dentro en el segundo, sucesor corre en el tercero, Rey Caribe corre cuarto. En el quinto anda el caballo angelado en el sexto, el gorrión luego sin culpa. Posteriormente Super Cenizo, más atrás trata de moverse el caballo soñador. Luego se recupera bastante Emerson J, luego corre el gorrión con que el caballo caneco. El último lugar para el 10, el caballo consagrado, Constantino está dominando. Está dominando la última carrera, viene Gran Lucho Dovaño por la parte interior a tratar de acercarse. Sucesor está tercero, Rey Caribe cuarto, Constantino entró adelante en la recta con ventaca. Les gana el caballo Constantino, la sexta válida para el juego de 5 y 6. Gran Lucho Dovaño en el segundo, Rey Caribe en el tercero, sucesor en el cuarto, Super Cenizo. Viene para el quinto, Comerzón J, ventaja, ventaja y más ventaja para el caballo Constantino. 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el caballo Constantino. Un paseo de salud para este hijo de Italian Danzig. En el segundo, Rey Caribe, en el tercero, Canejo, en el cuarto, Emerson J, quinto, Gran Lucho Dovaño. Con el caballo, Super Cenizo, luego Soñador. Luego arriba, Angelado, el caballo del gorrión, sin culpa, sucesor. Y el último para Consagrado.